Una serie de reuniones entre el Ceremi de Transporte y representantes del gremio microbusero puertomontino terminaron por apagar el llamado a paralización convocado para este martes 3 de diciembre. Según explicó el presidente del gremio a nivel local Rubén Saez, la determinación se adoptó posteriormente a conocer que el Ministerio de Transporte dio cuenta que con o sin el perímetro de exclusión el bono destinado a subsidiar el pago de los adultos mayores sí será efectivo. Eso sí, dijeron que se mantendrán en estado de alerta hasta conocer la promulgación de la ley. Se depuso el paro por una vez más confiando en las personas, en este caso en el Ceremi de Transporte, ya que él nos dijo que antes del 31 de diciembre debía sacar la resolución para tener el perímetro de exclusión y nosotros, el ánimo de nosotros no es andar haciendo paro ni amenaza todas las veces, sino que esto lo hacemos porque realmente necesitamos que nos decreten zona de perímetro. Lo que pasa es que antes no se podía hacer porque con todas las cosas que nos pedían, las garantías que nos pedía el gobierno era imposible hacerlo y hemos estado trabajando años, años en Santiago para que se mejore esto y ahora, ahora que es factible, los que más hemos luchado como Puerto Montt somos como los últimos en que nos quieren dar el perímetro, entonces no puede ser eso. Desde el Ejecutivo, el Ceremi de Transportes de la Región de los Lagos, Nicolás Céspedes explicó que luego de las conversaciones sostenidas a nivel central con la ministra Gloria Hood, se determinó que el pago de este subsidio será efectivo al promulgar esta ley. Había una razón de paro que era, por no estar en perímetro, iban a perder el 50% de descuento al adulto mayor y eso no es así, eso quedó claro en la glosa de la ley donde se establece que todo el transporte público urbano tiene el beneficio, si están en un perímetro se agrega a través de un contrato y si no se agrega a través de un bono como se hace con la tarifa estudiante del 23%, así que en enero va a estar el calendario de las ciudades como se va a ir implementando, de manera que a fines de junio de 2020 todas las ciudades de Chile, todo lo que tiene que ver con transporte urbano, tienen que tener la raja del 50% del adulto mayor. Lo cierto es que el gremio se mantendrá en un estado de alerta, pues aseguran que hasta que la ley no esté firmada no bajarán los brazos. De hecho el viernes nos juntamos con el Ceremi nuevamente para ir canalizando y viendo las dudas que quedó respecto a nuestra gente, porque también la gente queda con dudas respecto a todo esto, así que vamos a analizar con él todos los problemas y para que nos aclare ahí las dudas que hay. Y lo único que le pedimos a la gente que nos disculpe, pero que es necesario porque si no lo hacemos nosotros, ¿quién lo va a hacer? Y además tienen que pensar que es un bien para ellos, no es para nosotros. Aquí nos vemos todos beneficiados porque la tercera edad, ¿cierto? Que se le va a hacer la rebaja del 50%, si nosotros no estamos dentro de un perímetro o condiciones de operación o licitación, hasta el momento no tendríamos ningún beneficio. Tras quedar sin efecto el llamado a paralización, los transportistas públicos de Puerto Montt dijeron en que insistirán que en un corto o mediano plazo la capital de la región de los lagos cuente con un perímetro de exclusión, el que permita que todos los sectores de la ciudad estén cubiertos con el sistema de transporte público.